¡Hello my friend! ¡En un Sartay como lo mismo! ¡Que Sartay! ¿No te ha coordinado mucho? Pues bueno, estamos Vida y yo en Nazarote, Canarias. Juntos ya. Lleva aquí dos semanas. No, mañana dos semanas. Ya lo cuento y te lo mito. Pues nada, le queremos enseñar dónde estamos. Una playita. Pasándolo mal. Vamos a alargar un poco el palo. Sí, y allí no puedo meter el móvil. Creo que se me escucha bien, pero bueno. Eh... ¿Qué iba a decir? Se me fue. Espero que se me oiga. Y si no, por culo. Así lo siento. Nos íbamos a llamar el móvil allí. Sí, allí el casarro de plástico ese. Claro, pero hace un oleaje que posiblemente el móvil de Chino muriera un poco. Se moje. Y paso de que se moje el móvil. Hubiera estado guay, en verdad. Que se hubiera grabado después. ¿Cómo muere el móvil de Chino? Sí. ¿Cómo sacó el vídeo? A ver si funciona, tío. Yo que sé. Pues nada, son... Vamos a hacer un vídeo cortito para que vean. Ya iremos grabando en otra playa que iremos para allí. Somos unos partners. El partner nos sobra. Entonces... Mira, mira. Ese es nuestro barco. Ese es el barco que está saliendo al derecho. Ahí. Ese es el barco. Y el Rubio. Con su nuevo vídeo. ¡Pam! ¡Clave! ¡Pam! ¡Clave! No, yo hago ¡Pam! Y saco un barco. Ahí está. Lo tenemos alquilado, pero... Por ser buena gente. Sí. Pues nada. Lo dicho. Ya va casi dos minutos. Y nada. Esto va a ser rápido. Nos vemos en la siguiente playa. ¡Hijos de putas! Goodbye, my friends. No tengo lo mismo que Saltervanki. ¡Yip!